Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien. El vídeo de hoy me hace muchísima ilusión porque yo no soy de comprar por AliExpress, creo que hasta hace un par de semanas nunca había pedido nada, sin embargo me he aventurado a comprar maquillaje. Como no quería tampoco comprar cualquier cosa, he hecho un poco de investigación para descubrir una marca que es muy muy popular en China, que todas las chicas utilizan. La marca se llama C.C. o C.C. o no sé muy bien cómo pronunciarlo y es una marca que la verdad llama mucho por los ojos porque tiene un packaging espectacular. Cuando digo espectacular ya vais a ver si seguís viendo el vídeo porque es una auténtica pasada. Hace colecciones temáticas, por ejemplo había visto una colección de Picasso donde el packaging, los colores, todo era como diferentes cuadros de Picasso y las cosas que yo me he pedido son de una colección en colaboración con el British Museum de Londres. Para que podáis ver un ejemplo, mirad qué preciosidad de paleta. Es una paleta que tiene aquí al gato, que es el dios Osiris, si no me equivoco. Esta no me ha resistido, he probado ya un par de colores, he hecho un par de swatches. Pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar las cosas que me he pedido y vamos a hacer un look de maquillaje con algunos de estos productos. Si os interesa, por lo tanto, seguid viendo el vídeo y vamos a empezar ya a probar el maquillaje para ver si merece o no merece la pena. Bueno, esta paleta, como ya os he enseñado, tiene unos colores espectaculares. Me parece que tiene muy buena variedad y luego, aparte, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no todas son sombras en polvo. Hay algunas sombras mates, hay algunas con brillo, pero hay otras sombras que están en crema. Incluso algún glitter que tenemos por aquí para poner encima de las sombras. Vamos a hacer un swatch de, por ejemplo, esta sombra verde para que veáis el color. Catapum. Cojamos ahora, por ejemplo, yo que sé, esta de aquí, un tono perfecto para hacer de color transición. ¡Wow! Y ahora vamos a probar una de las que sean un poco más en crema. Esta en concreto es en crema, tiene una textura increíble. Y la vamos a poner aquí a la mitad. ¡Tómalo! De todas maneras, os voy a enseñar los colores, pero no vamos a hacer swatches de todos. Porque la cuestión es que la calidad de la sombra la veis realmente aplicándola en el ojo. Así que, bueno, yo os voy a enseñar los colores. Que sepáis que venía todo muy bien protegido. Los colores vienen cubiertos con esta lámina de aquí tan chula. Y venía todo increíblemente envuelto. Realmente muy, muy bien envuelto. La siguiente paleta es esta de aquí. Los colores también me parecen súper bonitos. Los colores brillantes de aquí son duocromo, si no me equivoco. Y, bueno, es que son una pasada, la verdad. Esta, mirad qué packaging tiene. Es como si fuera una de estas bolas de cristal. Bueno, 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 qué pasada. Esta es la colección British Museum. Y también, no sé por qué, tiene como temática alicia en el País de las Maravillas. Sueña para hacer un look un poco más original. Es que estoy viendo aquí ya una, la que tiene estrellitas. ¿Podemos centrarnos en la que tiene estrellitas? El que quiero probar es esta granja de aquí para ver si está bien pigmentado. Tómalo. Este rojo de aquí, por ejemplo. Bueno, vaya auténtica pasada. La siguiente paleta también es de Alice en el País de las Maravillas. Vemos también que el packaging es espectacular. Los colores que tiene son todos en rositas. Es súper bonito. Mirad, por favor, el detalle de las sombras. Bueno, es que me parece absolutamente increíble. Está esto súper bien empaquetado. Está esto todo muy bien protegido con plástico. Y luego encima todo por el pedido, que por cierto llegó en una semana y media. Estaba todo muy bien envuelto en plástico. Para que no se... Vaya pasada de marca. Y luego para dejar a un lado las paletas me pedí dos labiales. Los labiales ya los enseñé por Instagram, por Stories. Así que si me seguís, pues sabréis lo chulos que son. Pero mirad este packaging, 100% colección egipcia. Y lo mejor que tiene es que el labial así tiene como los jeroglíficos del obelisco. O sea, es increíble. Son dos colores muy ponibles. A mí me gusta mucho este de aquí porque es así como muy de los 90. Y ya lo último que me pedí, que os voy a enseñar ya antes de ponernos a hacer un maquillaje. Es una base de maquillaje Cushion. Que también os enseño el packaging. Mirad qué preciosidad, por favor. Y bueno, dentro está todo súper bien puesto. Todo muy bien empaquetado. Mirad qué nivel de detalle. Y el espejo es buen espejo. Lo que pasa es que tiene el forrito. Lo primero que vamos a probar evidentemente es el Cushion. Os pondré abajo todos los links, las referencias, todo lo que necesitéis. Lo que voy a hacer, la verdad, es aprovechar este pedazo de espejo que viene con la paleta. A mí no me gusta mucho utilizar esto, así que simplemente voy a aplicarlo con esta brocha de maquillaje de aquí, que es de Better Cosmetics. Vamos a hacer un par de pumps. Bueno, el color es un poco claro, pero... Bueno, cobertura extrema. Estáis viendo cómo me cubre las ojeras. Solo he hundido la brocha dos veces y vemos la cantidad de producto que ha salido. Bueno, y así como lo veis, me ha dejado la piel perfecta. Ya veremos ahora si deja algún pliegue o algo, pero vamos, que por ahora no es súper pesada, sin embargo, cubre súper bien. Impresionada estoy. Voy a ponerme rápidamente este colorete. Os pongo también el link abajo y me lo voy a poner con la misma brocha. Y ahora yo creo que lo más difícil es elegir con qué nos maquillamos. Creo que me voy a decantar por esta paleta. Vamos a ver qué podemos ir creando. Viene con una brochita que parece bastante buena. Vemos que no es de espuma, es simplemente un pincelito normal. Creo que voy a utilizar este verdito de aquí como color de transición, por así llamarlo. Bueno, hay que tener cuidado porque está muy pigmentada. Pero vemos cómo pasa muy bien la pigmentación a la piel. Vamos a coger, aunque no pegue mucho, el laranjita y vamos a ver cómo se mezcla. ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo la pigmentación aquí? ¡Wow! 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 Estoy en shock, estoy en shock. Vamos a difuminarlo con el pincel de antes. Se difumina muy bien, se mezcla muy bien. No se desprende nada, no está cayendo absolutamente nada. Ahora vamos a coger el color rojo tan tremendo que hay ahí. Y de nuevo para ver cómo se mezcla. ¡Madre mía! Reaplicamos un poco de verde. Y un poco de naranja por la parte de arriba. Vamos a ver el color brillante. A ver, lo ponemos con el dedo. Y voy a poner muy poco, pero vemos que está muy muy pigmentado. Simplemente porque me gusta poner un poco por el centro del ojo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy flipando! Vamos a coger este color de aquí mezclado un poco con el verde para la parte de abajo de las pestañas. Este azul también súper pigmentado. Y lo vamos a poner también por la parte de arriba, ¿por qué no? Vamos a hacer el eyeliner con él. No tengo mucha idea de qué es esto. Aquí, pero le vamos a poner como iluminador. Si veo que es un desastre, pues no. Pero me parece que es así tipo iluminador duocromo. Vale, tiene una cantidad de glitter que es too much. Pero creo que es así como para un look un poco cósmico. ¡Wow! Y yo no me voy a quedar con las ganas. Quiero usar las estrellitas estas de aquí. Así que vamos a ver cómo me las puedo poner. Se desprenden un poco. Es que no sé muy bien cómo se ponen estas. ¡Oh! ¡Oh! Se quedan pegadas. ¡Fabuloso! Rematemos esto con este labial. Estoy flipando. Creo que es de los mejores maquillajes que he utilizado en toda mi vida. No, too much. Ojo para lo que yo reutilizo. La mascarilla. Bueno, solamente para que veáis cómo está con el paso de las horas. He cenado y vemos que, bueno, evidentemente la labial, para lo que es, ha montado bastante bien. Pero bueno, evidentemente no esperamos que dure, si no es permanente. Por lo demás, la base de maquillaje. Hace aquí un poco de pliegue. Aquí vemos que en la zona de la purpurina pues también está un poco más feucha que antes. Me he puesto esto, que es una máscara de pestañas como azulita con purpurina. Así en un color un poco fantasía, que bueno, ya veis que le da como un toque, como si hubiera nevado encima de las pestañas. Mira, aquí lo veis bien. Aquí lo veis bien, por ejemplo. Veo como un reflejo. ¡Qué bonito! Y bueno, por lo demás, las sombras, ya veis que han aguantado muy bien. Están pues prácticamente como las dejamos. Las estrellitas que puse, bueno, algunas las he transferido aquí, pero bueno, las cosas como son. No las puse con nada específico para poner este tipo de cosas. Pero bueno, chapo, honestamente, bravísima. Y me acabo de dar cuenta de que no grabé la outro. O sea, la grabé, se quedó grabando el sonido, pero la cámara dejó de grabar. Así que aquí por eso mismo estoy así. Las paletas solamente puedo recomendaroslas desde que las he comprado. Las llevo utilizando todos los días. No hay una sombra que digamos que no me guste. Están muy pigmentadas y se trabajan muy bien con ellas. Los labiales me encantan también, pero si tenéis que probar algo, las sombras de ojos. O sea, es una cosa increíble. Y la verdad que hablando con residentes en China, pues sí que conocen la marca y ahora mismo es como algo que es muy popular y entiendes por qué. Porque de verdad que tiene una calidad excelente. Os dejo los links de todo abajo. Os dejo un código de descuento. Todavía no tienen su propia página web para vender en España o en Europa, pero tienen una tienda a través de AliExpress. Entonces se pide a través de AliExpress y así te llega súper rápido. Ya digo, me llegó en una semana y súper bien empaquetado. Esto quiero recalcarlo porque llegó realmente con plástico de burbuja, como con unas especies de sobres de burbuja, una burbuja muy grande, que es imposible que se rompa nada ahí dentro. Entonces, bueno, de verdad que solamente puedo recomendaroslo. Nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado podéis darle un gran me gusta. Si queréis ver más vídeos de maquillaje podéis dejármelo en los comentarios y procuraré hacerlo o marcas que queráis que pruebe. Nada más. Os dejo abajo mi Instagram también. Si queréis podéis suscribiros y nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. Chao.